Cuando a mí me quería filmar y eso, a usted que está arriba le molesta que los talentos como nosotros tengan hambre. Y yo hice un tema que se llama Friendo y Comiendo, que eso era lo que le molestaba, que estaba Friendo y Comiendo. ¿Cómo es que dice esa canción? Ella está bien buena, pero es bipolar, ahora quiere bajar y después quiere pelear. Ella está bien buena, pero es bipolar, ahora quiere bajar y después quiere pelear. Oye, ¿cómo es que dice la de a esta gente no le gusta lo que estoy haciendo? Escribiendo, escribiendo, escribiendo y comiendo. ¿Cómo es que está haciendo? Escribiendo, 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 escribiendo. ¡Ven a la vida! Oye, este es el tema, ríe y comiendo, que a música de nosotros.